Luego de estar abajo en el marcador por tres ocasiones y con un jugador menos desde el minuto 36, Municipal Nimeño rescató un empate valioso en el monumental Estadio Cuscatlán, 3-3 contra el bicampeón Alianza Fútbol Club, que no logra victoria en el torneo Apertura 2018. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas. Los errores que cometimos se cometen porque el rival los provoca. Nosotros sabemos que ellos a balón parado son fuertes y entonces ellos nos ganaron en las jugadas más importantes del partido y nos han anotado. El llamado de atención es para todos, cuerpo técnico, todos los jugadores, tanto en ofensiva como en defensiva, porque ahí es donde se han cometido los errores esta tarde, entonces todo el equipo cometió errores y eso es lo que tiene que trabajarse para mejorar. Bueno, como todo jugador que está afuera, tiene que tener la mentalidad de que va a entrar y puede ir a resolver un partido. Pues la verdad, a uno delantero siempre le quedan ocasiones de gol, yo creo que en la semana tenemos que trabajar más eso, porque hemos anotado, pero igual en todo partido hay errores que se cometen. Solo voy a retomar unas palabras que dije antes de que mandara a los jugadores a la cancha, que les decía que era un momento muy feliz para mí poder hacer la alineación que iba a entrar a jugar. Porque mi momento difícil fue cuando empecé a tratar de reclutarlos a ellos y hacerlos llegar para cambiarle la cara municipal y medio futbolísticamente y darle lo que Santa Rosa de Lima merece. Y esta tarde, pues, han dicho a los muchachos que estoy por buen camino. Y tocó guter hoy, con uno menos, tratar de, fuera de nuestra casa, tratar de rescatar un punto, aunque sea, que era importante para nosotros, para seguir en la línea que venimos. Y la verdad que fue duro, fue duro porque casi no se podía hablar, era mucho correr, porque hay que forzar el doble, pero gracias a Dios nos dio la victoria ante la derrota que teníamos, pudimos sobreponernos y buscar siempre hasta el final. Resultado valioso para los cucheros, quienes visitarán en la jornada número 3 a Club Deportivo Águila en San Miguel, mientras Alianza Fútbol Club recibirá, en este escenario deportivo, a Santa Tecla Fútbol Club. Desde el monumental Estadio Cuscatlán, con imágenes de Carlos Santa María, informó para Fanáticos Plus, Milton Aparicio. Gracias por ver el video.